El saber que voló de su casa hacia un justo recreo Me dejó la conciencia inflamada De un anzuelo hacia el pez en el agua Tímidez, mal actor en escena y algo de calor Es un gué que su tiempo era un verbo como una avalancha De mujer libertaria embargada, soberana, grosera, infartaba Poesía barata volcada en mi acorde a expresión Recogí ese valor que delatan los niños el juego De subirme a la copa del árbol Inocente, travieso, encantado Entre ramas ajando mis manos poderla llegar Para ser mi escuela un repunte de ocasiones La presencia remota matando soledad Cual amante furtiva el reflejo de amores Que la historia y la iglesia en oscuras La familia y toda la estructura quiere atar El destino complace alentando a los que lo rechazan Y de pronto me vi en una jaula De sus piernas y de su mirada Con mujer rebalsando en la cama y aguda tensión La besé como brisa de paso sobre sus rodillas De un experto ya tan llena de vida Que me hablaba en la justa medida Me agarraba la mano y llevaba donde hay que tocar La despedida fue para entendidos mi rara belleza De un deseo golpeando la puerta De esperanza borrando en su oreja De cabezas que miran, que piensan, que dudan, que hablar Si ella fue mi escuela un repunte de ocasiones La presencia remota matando soledad Quien acecha la oportunidad de rincones Si la historia no se hace nulos Cada amante guarda el disimulo para andar Quience se hace nulos El Tesoro El Tesoro El Tesoro El Tesoro El Tesoro Gracias por ver el video